Hola a todos chicos, yo soy Vicente, trabajo en Costa de Valencia y soy profesor de español. Y sería fantástico que todos vosotros estuvierais o estuvieseis aquí en Costa. Digo estuvierais o estuvieseis, ¿sabéis qué es? Hoy os voy a explicar el pretérito imperfecto de subjuntivo. Para empezar vamos a pensar cómo se forma. Para ello tenemos que pensar en la tercera persona del pretérito indefinido y así podemos hacerlo. Por ejemplo, el verbo hablar, hablaron, o el verbo tener, tuvieron. Vamos a eliminar la forma en ron y añadimos estas terminaciones. Uno, la forma en ra, ras ra, ramos, ráis, ran, o, es otra opción, sé, ses, sé, semos, seis, sé. ¿Para qué lo usamos? Pues lo usamos para expresar pasados con verbos en subjuntivo. Yo comiera, tú comieras, él comiera, nosotros comiéramos, vosotros comierais, ellos comieran. Por ejemplo, quiero que tú hables. En pasado, quería que tú hablaras o hablases. O por ejemplo, me recomienda que tenga paciencia. En pasado, me recomendó que yo tuviera paciencia o tuviese. Además, también lo podemos utilizar para hablar de pasados, futuros pero poco probables. Por ejemplo, ojalá fuera rico. Si juego a la lotería, tengo una opción. Pequeña, pero la tengo. Así es que ya sabéis, chicos, si queréis venir a Costa para aprender esto y mucho más, venid.